Imagínate el rugido del viento a 140 kilómetros por hora y el cielo oscureciéndose mientras un ciclón de categoría 2 se abalanza sobre la costa. Esto no es una película, es la realidad que enfrentaron los habitantes de Queensland con el arribo del ciclón tropical Jasper. El ciclón tropical Jasper tocó tierra cerca de Cape Tribulation, Australia, el miércoles 13 de diciembre de 2023, intensificándose a un sistema de categoría 2 antes de su llegada. El fenómeno meteorológico conocido como ciclón tropical Jasper se intensificó rápidamente a un sistema de categoría 2 antes de tocar tierra cerca de Cabo Tribulation. La comunidad de Port Douglas, así como otras ubicaciones en el lejano norte de Queensland, se prepararon ante la llegada de Jasper con vientos destructivos que alcanzaron velocidades de hasta 140 kilómetros por hora y la inminente amenaza de inundaciones relámpago y costeras. La combinación de condiciones atmosféricas cálidas, altos niveles de humedad y la dinámica propia de la temporada de ciclones en la región de Queensland contribuyeron a la rápida intensificación de Jasper. Como resultado directo del ciclón, se produjeron cortes de energía, cancelación de vuelos y cierre del aeropuerto de Cairns. Las autoridades emitieron advertencias para que los residentes buscaran refugio y declararon una desastre preventiva. La magnitud del impacto aún se encuentra en evaluación, pero los informes preliminares indican daño significativo en infraestructuras y posible desplazamiento de comunidades afectadas. Australia es propensa a sufrir ciclones tropicales y Jasper se suma a la lista de sistemas recientes que han impactado la región, lo que resalta la necesidad de preparativos y protocolos continuos de respuesta a desastres. Circulan rumores de que algunos habitantes de Port Douglas vieron olas gigantes acercándose a la costa antes de que el ciclón tocara tierra. Estos reportes aún no han sido confirmados por las autoridades. El ciclón tropical Jasper ha dejado un claro mensaje sobre la fuerza de la naturaleza y la necesidad de resiliencia comunitaria en la cara de desastres naturales. Mientras continúan los esfuerzos de recuperación, emerge la solidaridad y la determinación para reconstruir y prepararse para futuros eventos. Si tienes una opinión o un dato que aporte al tema de hoy, no dudes en dejar un comentario. Mi nombre es Ege, nos vemos en unas horas con más información. Chau chau.